La línea de limpieza del hogar Bristar presenta... ¿Cómo estará el día? Siete de la mañana con cinco minutos. Continuamos en la revista. Estos son los datos del tiempo. Contarles que en Santa Cruz de la Sierra la temperatura a esta hora es de 12 grados. La mínima en la madrugada fue 11. La máxima para esta tarde llegará a los 25 con cielos nublados, vientos que soplan del sur. A una intensidad de 13 kilómetros por hora y una humedad relativa del 100%. En Montero, 10 grados la temperatura mínima, 13 la actual, 23 será la máxima. Si nos vamos al sur, nos encontramos con frío. También en Camiri, 6 grados la temperatura mínima, cielo despejado, 9 la actual, 27 será la máxima. En Valle Grande, las temperaturas más bajas de todo el departamento, 4 grados la mínima, 6 la actual, 19 será la máxima. Viajamos al este y nos encontramos con Roboré, lluvias en esta zona, 9 grados la temperatura mínima, 12 la actual, 21 será la máxima. En Puerto Suárez, tormentas también. Cerrando con el mes de agosto, 10 grados la temperatura mínima, 14 la actual, 18 será la máxima. En Santa Cruz de la Sierra, así estará el clima para los próximos tres días. Miércoles, 15 grados en la mañana, 27 por la tarde. Jueves, la mínima, 18 la máxima, 30. Viernes, 11 grados, bastante frío, tempranito nuevamente, con pronóstico de lluvia y una máxima de 25. Seguimos con noticias. La línea de limpieza del hogar Bristar presentó ¿Cómo estará el día?